Andrés aquí en la frontera, aquí en Tamaulipas en el estado ya aparece con casi cuatro puntos de distancia. Yo creo que Tamaulipas hoy tiene la posibilidad de iniciar un proceso de transformación. A eso venimos, ayudar, intentar caminar juntos. Es más importante el proyecto que encabeza Andrés Manuel que cualquier interés personal, por muy importante que sea. Mucho más importante que el que quiere ser presidente en Matamoros o en Reynosa, eso no importa. Lo que importa es llevar a Andrés Manuel a ser el presidente de la república e iniciar el proceso de transformación en el país. Y se lo voy a plantear al INE para tener extrema precaución en algunos lugares, no solo de Tamaulipas que es donde hay más municipios, sino hay una parte de Nuevo León, ayer me lo dijeron, hay incluso una parte de Coahuila y una parte de Zacatecas con dificultades. Esto va a ser todo un planteamiento integral para que no se ponga en riesgo ni a las personas y para que haya seguridad en el momento del sufragio, en el día de la elección. El espionaje político siempre ha existido, yo he sido víctima, ya me cansé de denunciarlo, pero el que nada debe, nada teme.